Cibanco presenta ¿Qué tan optimistas están los mercados esta semana en espera del comunicado de la FED y el dato del empleo en Estados Unidos? Bueno, fíjate que amanecimos la semana con mercados optimistas, como dices, tenemos ya varias semanas a la defensiva, los mercados preocupados por los temas geopolíticos, lo que está pasando en Israel, los posibles efectos de una escalada en la guerra, el mensaje restrictivo de la Reserva Federal sobre que las tasas se mantendrán altas por más tiempo de lo previsible. Apuestos a los mercados defensivos, esta semana parece que tomamos utilidades, apostaron a más riesgo, estamos positivos. Esto es de cara a dos cosas, hemos notado que otra vez la inflación de Estados Unidos vuelve a ceder, vuelve a ir camino hacia abajo, y bueno, los mercados intentan un poco adelantarse a lo que pase en la reunión de la Reserva Federal el día, sobre todo en el comunicado. Bueno, queremos escuchar a una Reserva Federal un poco más complaciente en cuanto a lo que está pasando, y bueno, sabemos que las tasas de interés serán altas un tiempo, pero bueno, por lo menos el mercado ya no le está apostando a que haber alzas adicionales en lo que ha pasado el año, e incluso está tratando de adelantarse a que posiblemente podría empezar a bajar tasas de interés tan pronto como en la segunda mitad del próximo año. Segunda mitad del próximo año ahora, aquí el punto, digo, si es un tema relevante porque estamos en un momento de cierre muy fuerte en materia económica, o sea, como bastante fuerte, y también en materia de inflación se ha ido reduciendo, los datos de México fueron positivos. Efectivamente, los datos económicos han sido muy buenos, y esto es lo que tiene al hacer un poco todavía sin cambiar la postura respectiva, porque sabe que una economía vigorosa va a impedir en algún momento seguir el camino de baja en la inflación. Si el pago de la inflación sigue bajando, entonces nos ponen una situación de ya la última parte de que podríamos esperar en la restricción monetaria por parte de los bancos centrales, y el mercado trata de anticipar cuándo va a ser esta parte. O sea, hay optimismo en ello, pero también el camino está lleno de piedras o lleno de riesgos, porque todavía en el mes de noviembre, bueno, la situación política en Israel no se ha resuelto, y en el mes de noviembre va a haber una discusión en el Congreso muy importante por tener más recursos para financiar las guerras o para financiar sus finanzas públicas y no tenga que cerrar ojo. Esta parte de eso, casi no te escuché esta parte final. Esto lo que provoca es que, bueno, que el optimismo que estamos viviendo en el mercado, pues posiblemente sea de oportunidad y sea pasajero. Pues con eso tenemos. Muchísimas gracias, Jorge Gordillo, Director de Análisis Económico y Bursátil de CEI Banco. Hoy tuvimos un poquito de dificultad para escuchar bien, pero una vez que regreses, a ver si podemos volver a platicar. Teniendo ya la información o el comunicado de la FED, ¿te parece? Me parece muy bien, Alicia. Hasta el rato, hasta, bueno, en esta semana te oigo, el miércoles. Muchísimas gracias, Jorge. Quedo atento, gracias, dice que eso es bien. Hasta pronto, eres Jorge Gordillo, Director de Análisis Económico y Bursátil de CEI Banco. CEI Banco presentó